Para este ejercicio lo que vamos a hacer es calcular la hipotenusa de un triángulo, ¿sí? Dado sus lados. Para eso yo me voy a crear aquí en clase 3. Voy a crear un archivo que se llame, por ejemplo, ejemplo 3. Y este se va a llamar hipotenusa. Penusa-triángulo.pi Ahí está. Bien. Lo que vamos a resolver es lo siguiente. Ahí puse un texto. Control-K-C para que se haga comentario. O si no, bueno, como un comentario de una línea, directamente ahí el numeral. ¿Sí? Para que esto no se ejecute. Bien. Ahora, lo que vamos a resolver. Dado los catetos de un triángulo, calcular la hipotenusa. Primero hay que saber cómo es la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa y demás? Primero vamos a buscar aquí. Googleen si no saben. ¿Sí? 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 E... Hipotenusa de un triángulo. De un triángulo. ¿Sí? ¿Sí? Acá te va a dar la fórmula. Bueno, acá tenemos un gráfico mucho mejor. ¿Sí? A ver... Imagínense. Y ahí aparecen las fórmulas. A ver, una que se note clarito y que se entienda. Sería... Quiero un F en H. A ver. Bueno, algo así sería un triángulo. Miren. Ustedes van a tener un cateto A, que es este lado. Un cateto B, que es este lado. Esto es para los triángulos que son rectángulos, que miden 90 grados. ¿Sí? Entre esos dos lados. La pendiente que cae entre esos lados es la hipotenusa. ¿Sí? La fórmula de esto es la hipotenusa. Acá lo tenemos. Fíjense, para este ejemplo, acá a la hipotenusa lo llama C. ¿Sí? Dice que la suma de este lado, este lado al cuadrado de abajo, más el otro lado al cuadrado, es igual a la hipotenusa. Esta es la fórmula que hay que hacer. ¿Bien? Sí, no lo tenemos. ¿Necesitan la hipotenusa? Y no. Ustedes tienen que calcular la hipotenusa. O sea, esta aplicación tiene que calcular la hipotenusa. Así que ustedes no necesitan pedir H. ¿Sí? Entonces, voy a pedir el primero. O si quieren, llámanle lado A, no hay ningún problema. Yo le voy a llamar solamente A. ¿Sí? Porque se entiende. ¿Sí? Input. Vamos a hacer un input y vamos a decir, ingrese primer cateto. Primer cateto. Ahí está. Y acá lo que vamos a hacer es que esto, el cateto de un triángulo, prácticamente, dividiendo A, esta parte. ¿Sí? Esto puede ser con coma. Y sí, te puede ingresar con coma. 3.5 vale. O 3. ¿Sí? Entonces, para mí sería convertirlo a tipo float. ¿Sí? Siempre los numéricos, así, de operación algebraica o de si es dinero, serían de tipo float. ¿Bien? Para que se den cuenta. Ahí. Tengo el primer cateto. Vamos a copiar esto y voy a pegar porque es prácticamente lo mismo, así que me ahorro tiempo. B. Y acá le pongo, cambio el cartelito, segundo cateto. Bien. La fórmula era así. Que H elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, era igual a la suma de los otros dos al cuadrado. O sea, sería A al cuadrado más B al cuadrado. Ahí está. Pero así sería. Pero yo necesito H, no necesito H al cuadrado. Entonces, este que es potencia, va a pasar como raíz de todo esto. ¿Sí? Entonces, yo para que me quede la H solita, o sea, la hipotenusa, sería igual a todo esto que tengo aquí. Además, lo voy a poner entre paréntesis para que se calcule todo eso. Y acá sería una raíz cuadrada. Pero, ¿cómo hago la raíz cuadrada? Para eso ustedes tienen mat. ¿Sí? Ahí está. Vamos a importar acá arriba mat. Porque yo necesito esa operación de raíz cuadrada. Así que vamos a hacer un import. Mat. Ahí está. Y acá voy a usar mat. Mat. Ahí está. Punto SQRT. Ahí está. Y esto, fíjense lo que recibe. Posiciónense arriba SQRT. Recibo un valor de X. Obviamente te devuelve un float. Y esto lo que hace es sacar la raíz cuadrada de esa X que le han pasado. Mi X, ¿cuál sería? Todo este cálculo. ¿Sí? A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo digo, listo. Ya me desligué. Entonces, el cuadrado que tenía aquí lo pasé al otro miembro. ¿Sí? Como raíz cuadrada. Entonces, me quedaría que en la variable H le voy a asignar la raíz cuadrada de todo lo que tengo yo acá adentro. Más adelante, en el siguiente video, van a ver lo que es el orden de prioridad. ¿Qué operador se resuelve primero? Ya sea la potencia o la suma o la división, la multiplicación. Hay un orden. No es porque yo lo pongo así nada más, ¿no? En los siguientes videos van a ver cómo... Este es fácil porque es chico la operación. Pero más adelante ya se complica y puede ser una operación mucho más grande. Ahí tenemos que ver la prioridad de los operadores aritméticos que tienen un cierto orden de resolución. ¿Bien? Entonces, acá la variable se llama H o hipotenusa. Tenusa, el nombre que quieran ustedes, no hay ningún problema. Y luego solamente bastaría con hacerle un print y decir, la hipotenusa es dos puntos y van a mostrar la variable hipotenusa. Guardamos los cambios, control S, ejecutamos la aplicación y ahí tenemos. Vamos a poner un valor. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Miren, acá pone 3 y 4 y la hipotenusa tiene que dar 5. 5, 3 y 4 y tiene que dar 5. Así que vamos a poner 3, enter, 4 y ahí está. La hipotenusa es un valor de 5.0. Ese es el valor de la hipotenusa. Bien.